piedra alcalde de usulután invita a la juventud usuluteca a formar parte de la escuela municipal de música dirigida por el profesor carlitos cardona aprenderás a tocar marimba y guitarra las clases se imparten en las instalaciones del palacio municipal los días lunes y miércoles de 2 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 11 de la mañana para mayor información acércate a las instalaciones del gimnasio municipal o llama al teléfono 26 24 63 89 o en esta alcaldía trabajando juntos y con piedra ganamos todos